Hey coders, en este video voy a enseñarles como crear una calculadora muy sencilla utilizando python y un módulo llamado tkinter Básicamente lo que hace este módulo es permitirnos crear una interfaz de escritorio que vamos a poder manipular con código Vamos a crear desde cero esta aplicación y es muy sencilla para aquellas personas que ya tienen una idea de python Así que eso va a ser como otra práctica más para aquellas personas que están utilizando este lenguaje o están aprendiendo este lenguaje Entonces para aquellas personas que quieren practicar un poco y quieren crear una calculadora sencilla En este video voy a enseñarles como hacerlo Así que si les interesa, pues vamos a empezar Muy bien, vamos a empezar Lo primero que voy a hacer es ir a mi escritorio y crear una carpeta llamada tkinter-python-calculator Ok, aquí es donde voy a colocar el código Vamos a arrastrar esa carpeta dentro de nuestro editor Y a partir de aquí voy a crear un archivo llamado app.py Muy bien, entonces voy a tener que importar primero el módulo que voy a estar utilizando Que va a ser tkinter, entonces voy a decir fronttkinter, voy a importar Y aquí en este caso voy a importar todo Para hacer mucho más sencillo el desarrollo y no tener que estar importando uno a uno cada módulo Ok, luego vamos a hacer lo siguiente Voy a decir, voy a iniciar una instancia root o la instancia raíz de la aplicación Que va a ser una instancia de tk Que va a ser básicamente el módulo que va a iniciar nuestra ventana De hecho con esto ya podemos mostrar algo Podemos decir root.mainloop Y al ejecutarlo esto va a iniciar la aplicación Vamos a abrir una terminal o consola y vamos a ejecutarlo Para hacerlo podemos presionar f1 o control-shift-p Y se va a abrir esta ventana Aquí podemos escribir la palabra terminal-integrate Y vamos a ver esta opción, crear nueva terminal-integrada Damos un clic Y con esto desde la terminal podríamos decir python3 O simplemente python si tan solo tienen python3 instalado Digo esto porque en linux y también en mac Se puede instalar de una manera bastante sencilla python2 y python3 De hecho en linux viene por defecto instalado python2 y python3 Entonces si van a ejecutar python3 tienen que escribir python3 en linux Pero en windows y tan solo han instalado la última versión de python Tan solo ejecutan python y el nombre del programa app.py Ok y esta es la ventana que hemos creado Obviamente no tiene nada pero vamos a tener que personalizarla Vamos a cerrarlo Y con esto acaba la ejecución del script Muy bien entonces vamos a decir lo siguiente Voy a decir primero que voy a añadir un título root.title Y en mi caso voy a colocar el nombre llamado calculator Ok y luego también vamos a empezar a diseñar algunos botones Primero vamos a ver esto Ok aquí está el título que es calculator Muy bien para diseñar los botones vamos a tener que llamar En uno a uno una clase llamada button Esta clase button vamos a colocarle aquí A donde va a ser montado que va a ser en root Vamos a decirle también el texto que va a tener Que va a ser el número uno Y luego vamos a decirle también en donde va a estar ubicado Para esto de decirle en donde va a estar ubicado Vamos a utilizar un método llamado grid Este método grid lo que hace es que le podemos decir Básicamente en que posición va a estar de la ventana que vamos a estar mostrando en pantalla Esto es muy útil ya que al final con esto vamos a poder básicamente ubicar todos los botones en una grilla En una grilla invisible pero al final va a ser una grilla De hecho para que eso tenga un poco más de sentido Voy a mostrárselo primero Vamos a comentar esto de aquí Con la ventana de Que va a ser encargado de mostrar los números de la calculadora Entonces vamos a hacer lo siguiente Voy a decir Voy a crear una entrada Un input de entrada Que va a ser montado en root Y vamos a guardarlo En una variable llamada display Esta variable display es en realidad El input Entonces voy a decirle Este display Va a ser ubicado a través de las grillas Y voy a decirle Va a estar en la primera fila La primera fila es básicamente La parte horizontal Vamos a ejecutar la calculadora Y la primera fila Es esto de aquí La parte horizontal Luego debajo de la primera fila Viene la fila 2 La fila 3 Y de hecho Esto es muy útil Porque de esta manera Nosotros vamos a poder ubicar elementos De manera horizontal Y en cuanto a la parte vertical Se llaman columnas Columna 1 Columna 2 Columna 3 Y aunque no lo estamos viendo En realidad esto es bastante entendible Porque Eso depende realmente Del tamaño de la ventana Entonces por ahora Tan solo vamos a decirle Que va a estar en la fila 1 Obviamente vamos a colocarlo así Row 1 Y vamos a darle un column span De 6 Que es el column span Es para decirle Cuantas columnas va a abarcar En este caso voy a decirle Que abarca 6 columnas Y luego vamos a darle Que abarque todo el ancho Vamos a decirle Sticky W Más E Esto es como decirle De oeste a este O básicamente De decirle Que abarque todo el ancho posible Vamos a guardar Vamos a ejecutar esto de aquí De hecho aquí tengo un problema Vamos a ver Python app De hecho aquí me faltó una n En el column span Vamos a guardar Vamos a volver a ejecutar Y con esto tenemos Exactamente la misma ventana de antes Pero como pueden ver En este caso tengo un input Ahora cuando inicio la ventana Como está tratando de abarcar Todo el ancho que poseen los elementos Pues al final me está dando Esta ventana pequeña Pero vamos a ir arreglándolo Luego con los botones Ok Entonces con esto Ya tengo Básicamente Una especie de Input Donde aquí es donde Se van a mostrar los números Aquí nosotros vamos a poder Tipear O utilizando los botones Vamos a poder completarlos Vamos a crear los botones Entonces Para crear los botones Vamos a descomentar esto de aquí De hecho aquí vamos a colocarle Buttons Para tener un poco más de orden Y vamos a empezar a utilizar O numeric button Para ser más exacto Y vamos a empezar a colocarlos Por ejemplo este botón Va a estar en la grilla Vamos a colocar en la fila 2 Ya que va a continuar Debajo de la fila anterior Y vamos a colocarle En la columna 0 Ok Si guardamos Y ejecutamos Va a aparecer un botón Aquí debajo Ok Vamos a copiar esto de aquí Unas 8 veces más Para tener el resto de números De hecho vamos a ir modificándolo Aquí tengo el botón 2 Botón 3 4 5 6 Y de hecho El 1, 2, 3 Al final va a estar en una misma fila El 4, 5, 6 también El 7, 8 y el 9 También van a estar en otra fila Ok Vamos a colocar 7 8 Y 9 Y vamos a ir modificándolo Por ejemplo El 1, 2, 3 Va a estar en la fila 2 El 4, 5 y 6 Va a estar en la fila 3 En la fila de abajo Y lo mismo con el 7, 8, 9 Va a estar en la fila de abajo Que va a ser la fila 4 Ok Vamos a guardar Vamos a ejecutar Python app Y con esto En este caso Tenemos que Tan solo aparece esta Por una sencilla razón La columna Todos las hemos colocado En la misma columna Entonces para hacerlo Vamos a ir modificando Algunas de estas cosas Por ejemplo La fila 1, 2 y 3 Al final van a estar en la columna Vamos a verlo Aquí En la columna 1, 2 y 3 Entonces vamos a colocar aquí 1 O bueno Como empieza desde 0 Empieza 0, 1, 2 Entonces 0, 1 y 2 Luego En cuanto a la columna 3 O perdón La fila 3 Que vendría a ser Esta es la fila 1 La fila 2 La fila 3 Vamos a colocarle Los elementos también En el mismo orden 0, 1 y 2 0, 1 y 2 Y lo mismo aquí 0, 1 y 2 Esto lo que hará Es que va a formar Vamos a cancelar esto de aquí Vamos a volver a ejecutar Y va a formar en sí La sección numérica 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Obviamente estos botones No hacen nada aún Pero es tan solo para ubicarlos Entonces de nuevo Fila 2 Fila 3 Fila 4 Columna 0 Columna 1 Columna 2 Muy bien Y es así como lo hemos ubicado De hecho pueden revisar En la fila 3 Columna 1 Está el texto 5 Fila 3 Columna 1 Está el número 5 Ok Entonces con esto ya tenemos Nuestros botones Pero obviamente También necesitamos Botones de suma Botones para poder Limpiar la pantalla Botones para poder Hacer operaciones Y también Los típicos botones De poder agrupar elementos Por ejemplo Los paréntesis Los botones de potenciación Etcétera Entonces para hacer eso Vamos a crear aquí debajo Otro botón Y estos botones Vamos a llamarle Vamos a llamarle Botones de ayuda O botones Vamos a colocarle Simplemente Botones parte 2 Ya ustedes lo nombran Luego como ustedes gusten Ok Vamos a colocar aquí Tan solo los botones Que se encargan De por ejemplo Hacer operaciones Por ejemplo El botón AC Que es para limpiar la pantalla También vamos a tener El botón 0 Que es para Obviamente El número 0 Y esto va a ir En el centro De la siguiente fila Es decir Este va a ir En la fila 5 Pero este de aquí Va a estar en el centro 0 1 2 Ok El botón 0 Va a estar al final AC Y luego también vamos a tener El módulo El operador de módulo Vamos a guardar Vamos a ejecutar Y como pueden ver Tengo el botón AC El botón 0 Está en el medio Y el botón de módulo O de Obtener el Reminder O El residuo De una división Ok Luego vamos a colocar También los botones Relacionados con Las operaciones Suma, resto, multiplicación Y división Ahora para usar eso No lo voy a colocar Aquí debajo Si no vendría bien Colocarlo aquí al lado Entonces este vendría a ser Si esta es la Coluna 0, 1 y 2 Vendría a ser la columna 3 Ok Y en cuanto a la fila Fila 1, 2, 3 y 4 O bueno Fila en este caso Le colocamos Si esta es la 1 2, 3, 4, 5 Ok Entonces vamos a colocarle Fila 2, 3, 4 y 5 Y la columna Vamos a colocarle Columna ¿Cuál era? Vamos a ejecutar 1, 2, 3, 4 La columna 4 Ok Vamos a colocarle Vamos a colocarle aquí La columna 4 Y con esto creo que Sería más que suficiente De hecho vamos a guardar Ah claro Empieza desde 0 Entonces columna 3 Vamos a colocarle aquí Columna 3 Columna 3 Columna 3 Columna 3 Vamos a guardar Vamos a ejecutar Y en este caso Todos tienen el texto 1 Pero vamos a cambiarlo Vamos a colocarle aquí Símbolo de más Símbolo de resta Símbolo de multiplicación Vamos a colocar el símbolo de división Y con esto ya tenemos las operaciones Vamos a cerrar Vamos a guardar Y volver a ejecutar Y con esto tenemos los botones Ahora Algunos botones como pueden ver No abarcan todo el ancho posible Entonces lo que vamos a hacer Es que en algunos casos Así como habíamos hecho el inicio Para que abarque todo Podemos utilizar esta propiedad aquí Sticky B doble Vamos a escribirlo aquí Por ejemplo Vamos a colocarle Estos tres Todos estos Vamos a guardar Y si cerramos Así están luciendo ahora Pero si cerramos Y volvemos a ejecutar Como pueden ver Abarca toda la columna De hecho Esto yo lo había probado en Linux Y algunas cosas se veían bien Otras cosas no Pero en este caso Voy a añadirle esta propiedad A todos los botones Vamos a dejarlo esto Vamos a pegar aquí Aquí también Para que abarquen todo el ancho posible De la columna Ok Vamos a guardar Vamos a cancelar O vamos a cerrar Vamos a volver a ejecutar Y ahora si como pueden ver Luce un poco más Como que está abarcando Toda la columna posible Ya tiene un poco más de sentido Parece una calculadora Ok Entonces con esto Ya tenemos las operaciones básicas Pero luego también existen otras operaciones Por ejemplo Nos falta el igual O nos falta la manera de poder Darle también otras operaciones Como por ejemplo Agrupar números Los paréntesis Bueno vamos a hacer lo mismo Vamos a pegar aquí Otro más Otro botón es más De hecho en este caso También vamos a utilizar Unos Cinco botones más Y vamos a hacer lo siguiente Voy a decir aquí El botón Este de aquí Va a ser para Colocar por ejemplo El Eliminar un número Para eso podemos colocar Una flecha en Unicode Podemos colocar De hecho no me hace El carácter de Unicode Vamos a buscar Arrow Unicode Vamos a colocar Símbolos de flecha En Unicode Y como en Tecinter O en Python Podemos copiar y pegar Simplemente un carácter En Unicode Pues vamos a utilizar Este de aquí Por ejemplo Podemos utilizar este de aquí Copiamos Y si vamos a nuestro código Y pegamos Aquí aparece la flecha Si quieren una flecha más larga Pues busquen tan solo Aquí la flecha que les guste No recuerdo Cual utilicé En el código de ejemplo Pero vamos a escoger una de aquí Por ejemplo voy a escoger Esta de aquí Pego Y con esto tengo la flecha Esto lo que hará es que Al momento de ejecutar la aplicación Pueden ver que Bueno en este caso no la he montado Vamos a decirle que esto va a estar En la fila En la fila 2 Y la columna que sigue Que vendría a ser la columna 4 Vamos a guardar Ejecutamos Y aquí está Es la flecha No se ve muy bien Pero luego pueden añadir Un texto mucho más grande O una fuente mucho más grande Ok Entonces aparte de la flecha Que es para eliminar un número Vamos a colocar también La exponenciación Vamos a colocar también La potencia de 2 Y vamos a ir Ordenando esto de aquí Esto vendría a ser La fila 3 Esto vendría a ser La fila Vamos a colocar La fila De hecho a esta flecha de aquí Vamos a hacerle que abarque Dos columnas Vamos a darle un Column spam De 2 Esto nos va a servir Para que abarque Como dos columnas Y aquí vamos a poder Colocar dos botones En estas dos columnas Es decir Esto va a ir en la misma fila Pero este va a ir en la columna Vamos a colocarle La columna 4 Y este va a ir en la columna 5 Ok Y luego Simplemente con estos botones Vamos a decirle Este De hecho puedo con esto Y añadir más botones de aquí Por ejemplo Puedo copiar esto de aquí Puedo pegar Y ya puedo añadir 6 botones Entonces vamos a hacer lo siguiente Esto va a ser el botón de Vamos a colocarle El paréntesis Vamos a colocarle Este cerrar paréntesis Y aquí voy a colocar El símbolo de igual El símbolo de igual También va a abarcar Dos columnas Entonces vamos a decir Column spam de 2 Y en cuanto a estos Van a ir en la columna que sigue Esto va a ir en la Bueno la fila que sigue La fila 4 Y esto va a ir en la columna 4 Y 5 Ok Vamos a guardar Vamos a ejecutar Y ver como queda Ok Aquí ha fallado algo Este va a ir en la fila Este es columna 4 Vamos a guardar Vamos a cancelar Vamos a volver a ejecutar Y ahora sí Así quedaría nuestra calculadora No lo uso del todo bien Pero es tan solo para ir probando Es tan solo para ir viendo Más o menos Cómo ubicar los elementos Ahora En cuanto a esta calculadora Sería muy útil Que nosotros podamos Primero Empezar a hacer funcionar Los botones Porque si bien ya está diseñado Aquí está la flecha para volver La exponenciación El cuadrado Los paréntesis El igual No escribe nada Entonces para hacer eso Como al final Todos van a estar modificando O van a estar haciendo lo mismo Pero modificando Tan solo un valor Pues vamos a crear una función Por aparte Vamos a crearlo aquí Arriba Y la función Podríamos llamarlo De cualquier manera En mi caso Voy a colocarle Obtener número Voy a crear una función aquí Llamada Obtener números Get numbers Y esto lo que hará Es obtener Un número Que voy a crear Añadir O agregar a la pantalla Para añadir la pantalla Voy a decir Display Y voy a dar El método Insert Tan solo algunos valores Por ejemplo Primero le voy a decir En qué parte de la pantalla Va a ser pintado Y para hacer eso Voy a tener que conocer El índice Entonces para conocer El índice Al final Esto me va a permitir Ubicar más elementos Uno al lado del otro Por ejemplo La pantalla empieza Si yo tipeo el número 5 Se va a añadir la pantalla Pero luego si yo tipeo el número 6 Esto la va a reemplazar Entonces yo quisiera que Cada vez que yo tipee un número Ese se añadiera al lado Y luego que añada la operación También algo similar Entonces como Quiero hacer esta operación Lo que necesito es el índice Voy a guardar entonces El índice En una variable por aparte Para que luego Es allí donde vamos a ir Incrementando uno a uno Es decir El índice empieza en 0 Entonces Si yo pinto algo en pantalla Por ejemplo un 5 Este vendría a ser el índice 0 Si luego presiono otro número O con un botón Pues el índice aumenta en uno Y va a ser pintado al lado Entonces Con este índice Es como vamos a añadirlo a la pantalla Aquí es donde vas a ir añadiendo Y que es lo que vas a añadir Bueno el número Que yo esté utilizando En la función Ok Y luego el índice Lo vamos a incrementar en uno Para que cada vez Que nosotros añadamos un número Pues este pueda ser Colocado al lado Y no reemplazado Y de hecho este índice Tengo que definirlo Como global Ya que no pertenece A esta función Vamos a darle en global Y con esto Ya tenemos nuestra función Añadir números Ahora Vamos a utilizar esta función En cada uno de los botones Vamos a escribir aquí una coma Y voy a decir Command Es igual A lambda Y vamos a colocar aquí La función llamada GetNumbers Y vamos a darle el valor En este caso Como es el botón 1 Vamos a decirle 1 Y vamos a copiar esto de aquí Este va a ser el botón 2 Este va a ser el 3 Ok Vamos a colocar esto de aquí Lo mismo Este va a ser el 4 5 Y 6 Y lo hice con el 7 8 y 9 Vamos a pegarlo aquí 7 8 Y 9 Vamos a probarlo Vamos a guardar Vamos a ejecutar Y por ejemplo Si yo escribo 1 Esta es señalada A la pantalla Si yo escribo 2 Esta también se va añadiendose Con el índice 0 1 2 3 4 Y así Es decir Esto no se van reemplazando Sino que se va añadiendo De hecho el 0 También me faltó aquí Ok Vamos a colocarle 0 Ahora si Vamos a cerrar Vamos a volver a ejecutar Y vamos a probarlo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Y el 0 Ok Entonces yo tengo la manera de añadir los números Ahora que pasa con Digamos Las operaciones Bueno De manera Algo similar También vamos a empezar a Añadir un operador A través de una función Vamos a cerrar esto de aquí Y vamos a ir aquí En las funciones Y voy a añadir Otra función Que se llame por ejemplo Get operations Esto va a recibir un operador matemático Y lo que vamos a hacer es que De manera similar Como hicimos con el Y Vamos a continuar Simplemente donde nos quedamos En el índice Es decir Una vez tenga algunos números Pues Si yo escribo el símbolo de más Este tiene que añadirse al lado No es que Tenga que ser otra cosa más Entonces Vamos a ir aquí Y voy a definir también un globaly Un globaly Y debajo Vamos a empezar a Utilizar el operador Ahora En cuanto al operador Existe algo Algo interesante Porque hay veces En las que el operador Por ejemplo Abarca más de un Abarca más de tan solo Una sola Un solo índice Si no por ejemplo Si tenemos el Potenciado al cuadrado O algo por el estilo Pues va mucho más allá De tan solo abarcar un elemento O un solo índice Entonces para hacer eso Necesito la longitud del operador Entonces voy a Primero Obtener la longitud del operador Con length Obtengo cuánto abarca Cuántos índices abarca Si abarca uno o dos Y una vez Tengo el Digamos la longitud Voy a guardarlo En una variable Llamada operator length Y una vez Tengo la longitud Lo que voy a hacer Es que voy a utilizar Esta longitud Para poder Empezar a Añadirlo en pantalla Simplemente voy a hacer esto Voy a decir Display.insert Vamos a utilizar El índice En donde nos quedamos Vamos a añadir el operador Y vamos a incrementar El i Vamos a colocar I más igual Y ya no en uno Porque no sabemos Cuánto es la longitud del operador Sino vamos a colocarle El operator length Es decir Si el operador abarca uno Pues ningún problema Esto se va a sumar uno Pero si el operador es por ejemplo Arroba Bueno no es arroba Es potenciado al cuadrado Por ejemplo si es algo así Si es algo así Pues va a abarcar dos Va a abarcar dos Digamos va a abarcar dos índices Entonces el índice ya no va a incrementar en uno Siendo en dos Y es por eso que estoy utilizando La longitud del operador Vamos a guardar Vamos a probar Vamos a colocar por ejemplo Uno, dos, tres, más Y no aparece Porque no estoy utilizando el operador O no estoy utilizando la función Entonces para utilizarlo Vamos a ir aquí Aquí en el más Y así como habíamos hecho antes Vamos a utilizar el operador Comments Vamos a utilizar el lambda Y luego voy a decirle GetOperation En GetOperation Dependiendo del operador Simplemente lo podemos pasar con el símbolo O en este caso Lo que voy a hacer es pasarle el string Vamos a hacer esto de aquí Vamos a colocar el símbolo de más Ok Y esto vamos a repetirlo En los demás operadores Ok Este es el símbolo de menos Este es el símbolo de multiplicación Y este es el símbolo de la división Ok Y así como tenemos esto de aquí También vamos a utilizarlo En el operador de módulos Porque esto también es otro relacionado Vamos a pegarlo Y aquí voy a decir Voy a utilizar el operador de módulos O el reminder Que me devuelve el residuo de una división Ok Vamos a bajar Y aquí también tengo otros operadores Entonces también voy a estar utilizando Por ejemplo en la exponenciación Vamos a pegarlo Aquí también Esto aunque no lo parezca También es un operador Ya que nos ayuda a definir Cómo van a ser agrupados los números Este de aquí no Entonces tenemos estos cuatro Esto vamos a utilizarlo Por ejemplo La exponenciación Esto vamos a colocarle Al cuadrado Esto vamos a colocarle El símbolo del paréntesis Y aquí Al final todo esto Nos ayuda simplemente A crear expresiones matemáticas Luego esa expresión La vamos a dar a Python Para que la evalúe Y él la va a ejecutar Entonces es por eso Que estamos colocando El doble multiplicación Que es la manera Que Python define La potenciación Aquí dos multiplicaciones Elevado al cuadrado O el número dos Esto es como define La potenciación al cuadrado Y luego es aquí Donde definimos los paréntesis Ok Vamos a guardar Y vamos a probarlo Vamos a ver si realmente Se agrega Entonces la calculadora Puede pensarlo Que todavía no está operando Tan solo está creando Una expresión Por ejemplo yo puedo decir Uno, dos, tres Más Seis, cinco, cuatro Ok Y todavía no voy a ejecutar Igual porque primero no funciona Pero por ejemplo Si yo quiero añadir Una expresión multiplicado Por dos Pues puedo ir creándola O luego puedo decir Ok, quiero que luego sea Elevado este dos Al cubo No lo sé Ok O esto elevado al cuadrado Pero no tiene mucho sentido Entonces luego yo quiero Empezar a añadir Un símbolo de De paréntesis Por ejemplo Todo esto multiplicado por cinco Ok Puedo añadir el paréntesis O si quiero eliminar todo También voy a ejecutar este ac Pero no funciona Entonces también vamos a añadir Estos de aquí Vamos a ver si se añade el módulo Ok, también se añade Pero quiero limpiar O eliminar un elemento Entonces vamos a hacer funcionar Estos dos botones Para hacerlo funcionar También vamos a crear otra función Una función que se encargue de limpiar Entonces es muy sencillo Vamos a ir aquí Vamos a crear aquí una función Que se llame por ejemplo ClearDisplay Ya que al final va a limpiar la pantalla Este ClearDisplay Lo que hará es que Cuando yo lo llame Va a simplemente utilizar el display Punto Su método llamado Delete El método Delete Básicamente elimina todo lo que hay dentro del display Del input Entonces simplemente vamos a decirle Vas a volver al índice Al inicio Y vamos a colocarle End aquí Vamos a guardar Y para que esto Al final funcione Tenemos que llamarlo desde el botón Con AC Entonces vamos a bajar en todo Y aquí en AC Vamos a llamar Un comando Con un lambda Y voy a decir Lambda Y vas a llamar la función De hecho vamos a escribirlo bien Vas a llamar la función ClearDisplay Ok y eso es todo Vamos a guardar Vamos a ejecutar De hecho aquí Lo he escrito mal Command Command lambda Aquí me faltó el igual Vamos a guardar Vamos a ejecutar Ok entonces por ejemplo Escribo un número Con toda la expresión Y si escribo la C Se elimina todo Ok y de manera similar También necesito La función para quitar Un solo elemento Para eso vamos a colocar El nombre undo Vamos a decir Definición de una función Voy a escribir undo Y vamos a colocarle aquí Primero voy a tener que obtener El valor actual De la pantalla Es decir en que índice va O que es lo que tiene actualmente Entonces voy a decir DisplayState Cual es el estado actual De la pantalla Y para tener ese estado actual Simplemente ejecuto Display.get Esto me va a dar El valor actual De la pantalla Es decir que si tengo El número Perdón Tengo todo esto En pantalla Pues al final Me va a devolver todo Ok Una vez tengo ese valor Lo que voy a hacer Es lo siguiente Voy a comprobar la longitud Voy a decirle Si la longitud De DisplayState Si existe Por lo menos Algo dentro Pues lo que vamos a hacer es Quitar el último elemento Como lo quitamos Bueno vamos a hacer lo siguiente Voy a decir DisplayState NewState Vamos a guardar Un nuevo estado De la pantalla Y vamos a utilizar El estado actual De la pantalla Pero con un elemento Menos Menos el último elemento Esto quiere decir Que si por ejemplo Yo tengo el número Esto de aquí Tengo esta operación Pues simplemente quito este O si vuelvo a tipear Pues quito este Y voy eliminando El último número Utilizando esta función Ok Y una vez he definido Este display Este nuevo estado Voy a dárselo al input Para que lo muestre Entonces simplemente le digo Display.insert Y vamos a insertar El nuevo estado El asunto es que esto Va a ser añadido Al estado anterior Entonces lo que vamos a hacer Es que vamos a limpiar Como limpiamos Bueno ya tenemos una función ClearDisplay Entonces vamos a llamarla Simplemente ClearDisplay Ok En otras palabras Quito el último elemento Limpio la pantalla Y vuelvo a pintar Los elementos Menos el último Ahora Caso contrario Si no existen elementos Pues al final Simplemente ejecuto El ClearDisplay Y vuelvo Todo al inicio Ok Vamos a guardar O también podría Pintar un error Ya que si no existe elementos Podría pintar un error Como esto Puedo limpiar la pantalla Y puedo decir Display.insert En el índice 0 Voy a insertar Un texto que diga error Ok Vamos a guardar Y este mundo Vamos a ejecutarlo En esta flecha de aquí En la flecha de Justo al lado Commands Guión Lambda Vamos a llamar el Undo Y vamos a guardarlo Ok Vamos a ejecutarlo Yo por ejemplo Tipeo toda esta sentencia Más cualquier número Y me equivoqué En el último número Ok O esto lo he eliminado Todo Vamos a ver en que nos hemos equivocado Vamos a ir aquí Si la longitud del Display.state Display.new.state Es igual Display.state Menos el último valor Clear.display.display.insert Aquí me faltó el índice 0 Ok Que el inserte del índice 0 El nuevo estado Ahora si Vamos a ejecutarlo Llevamos todo esto Y por ejemplo Si yo quiero eliminar Vamos a restar con un número Por ejemplo Si quiero eliminar el número 7 Simplemente presiono esto Y vamos eliminando 1 a 1 Ok Entonces al final Ya tenemos la expresión Ya tenemos la manera de limpiar Ya tenemos la manera de añadir Los Digamos los elementos O los números Y también tenemos las operaciones Típicas Las operaciones matemáticas típicas Ok Ya tenemos prácticamente todo Menos El Calcular El igual Entonces En cuanto al calcular Vamos a tener que También crear una función por aparte Vamos a decir Def Vamos a llamarlo calculate Calculate Y este calculate Lo que necesita es primero El estado actual De que número O que operación tengo en pantalla Esto Lo que hará es Examinar esa operación Y empezar a Devolver el valor Básicamente Haremos lo siguiente Voy a decir Voy a capturar El estado de la pantalla Esto ya lo hemos hecho Con el display Punto get Display Punto get Obtenemos el valor actual De la pantalla Y vamos a intentar Vamos a colocarle un Try Set Vamos a intentar Ejecutar una expresión Primero Voy a tener que Empezar a convertir Esa expresión Para convertir la expresión Vamos a importar aquí Desde python Es un módulo llamado Parser El módulo parser Básicamente me permite Tomar una expresión Y empezar a ejecutarla O empezar a evaluarla Entonces voy a decir aquí Lo que voy a hacer es Voy a utilizar el módulo parser Y voy a utilizar su Método llamado Expresión O expier Que vamos a empezar a darle El estado actual De la pantalla Ya que al final Lo que tenemos aquí No es más que un string Que vamos a querer examinar Es decir Nosotros vamos a tener En pantalla algo como esto Por ejemplo 5 más 6 Este valor Al final tiene que ser interpretado Bueno vamos a darle Esta expresión A este método Para que lo interprete Y vamos a ejecutar Su método llamado compile Para que pueda hacerlo Ok Una vez termine De ejecutar esta función Él nos va a devolver Una expresión matemática Esta expresión Es lo que al final Vamos a querer evaluar Entonces Esto de aquí Al final Vendría así en pantalla Esto lo compila Una expresión Y una vez tenemos La expresión Ya podemos empezar a evaluarla Para evaluarla Simplemente decimos Evald Y le pasamos la expresión matemática Esto nos va a dar El resultado de la operación Entonces este va a ser el resultado Y con el resultado Vamos a querer pintarlo en pantalla Entonces para pintarlo en pantalla Simplemente primero Limpiamos la pantalla Con clear display Y luego vamos a decir Display Punto insert Desde el índice 0 Vamos a pintar El resultado Ok Eso sería Si todo va bien Pero que pasa Si todo va mal Bueno si todo va mal Si he escrito Una expresión errónea Por ejemplo He estado Haciéndolo como esto 5 por 6 Y no lo sé Estoy escribiendo Menos menos Algo como esto Pues eso no es una expresión valid Entonces vamos a mandarle un error Simplemente le escribimos aquí Clear display Y luego En el display insert En el índice 0 Vamos a enviarle Un texto que diga error Vamos a guardar Vamos a volver a ejecutar Python app Y de hecho Para que funcione Me faltó llamarlo Vamos a ir en el igual Que sería el único que falta Y vamos a decir Vamos a ejecutar un comando Vamos a ejecutar lambda Y vamos a ejecutar La expresión calculate Ok Esto lo que hará Es ejecutar la función Vamos a llamarlo Entonces por ejemplo Yo tengo el valor 156 más 4 Por ejemplo Esto me debería dar 160 Damos igual Y me da el valor Por ejemplo Si yo tengo 2 elevado Vamos a limpiar primero Si yo tengo 2 Elevado al cubo Por ejemplo Vamos a darle un calculate Y me da 8 Si yo limpio Y por ejemplo Digo 456 Dividido entre 2 Y doy un igual Esto me da 228 Entonces al final Lo que estamos haciendo Con la calculadora No es más que Escribir una expresión Y luego utilizar Python Para que evalúe esa expresión Y esto funciona Con cualquier tipo de expresión Por ejemplo Vamos a limpiar aquí Por ejemplo Puedo decir 5 por 3 Vamos a multiplicar esto Por un paréntesis Que sea la suma De 56 más 4 Por ejemplo Ok Cierro el paréntesis Y doy un igual Esto me da 900 Entonces al final Estoy simplemente Definiendo Una manera de poder Evaluar una expresión Que creo Con este input aquí Y básicamente Esta es la calculadora Que he creado el día de hoy Obviamente Falta muchas cosas Pero con esto Ya tienen una idea De como empezar Con TheKinder Ahora En cuanto al diseño También existen formas De hacer Digamos De utilizar Los estilos De colores Y todo aquello Pero El asunto Es que TheKinder Es un módulo Bastante sencillo El hacer una aplicación Bastante vistosa Aquí Realmente no tiene mucho sentido Uno porque es Bastante trabajo Empezar a diseñarlo Y otro porque Al final Nosotros hacemos Operaciones Que probablemente Podríamos hacer En otro tipo de interfaces De una manera Mucho más fácil Con frameworks Como por ejemplo Django O incluso Con módulos De terminal Así que esto es Solo para que puedan Conocer el módulo Y que si les interesa Puedan crear una interfaz Un poco más interesante Ok Eso ha sido todo Por el video del día de hoy Si tienen alguna pregunta Pueden dejar en los comentarios Y en cuanto a estos De aquí voy a ver Si realmente le he colocado El grid Los valores Dos, tres Si Todos tienen el grid Ok Entonces eso ha sido todo Por el video del día de hoy Si tienen alguna pregunta Pueden dejar en los comentarios Y nos vemos en próximos videos Muy bien Y eso ha sido todo Por el video del día de hoy Les recomiendo visitar Mi sitio web En donde encontrarán El contenido De una manera más organizada Mi blog En donde escribo De programación Desarrollo web Y computación en general Además de mis enlaces sociales Para poder enterarse Del contenido Que voy elaborando Al final de este video Les voy a dejar Unos cuantos videos más Que están relacionados Con el tema del día de hoy Y que les puede interesar Y si en todo caso Tienen alguna duda Pueden dejármelo En los comentarios Así que Nos vemos muy pronto ¡Gracias!